¿Por qué destruye tu monstruo y destruye el objetivo? ¿Qué tiene como vida? ¿Qué tiene como vida? ¿Qué tiene como vida? Mira, el del franco, tío. El del franco y esta es la cosa del medio. La del laberillo, tío. La del medio, tío. La del medio, tío, la de ahora. Sí, la del otro. Esa no, tío. La del medio, tío. La del medio, tío. ¡La farbería está! Vaya otra vez. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Opa! Va a estar en el tejado ya. Va a estar en el tejado. Muy bien, prepárense para la ronda siguiente. Tío, tío, tío. ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete!